Música Martes 23 de Energías Barcazadas, nuevos ministros e inscripciones Había una vez, un barco chiquitito, y había una vez Yo soy Ariana Suárez Yo Valeria Gómez Y yo, Dana Bustamante, bienvenidos a U News, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares Ponte 11 con las barcazas Para mitigar los apagones, el gobierno oficializa la contratación de barcazas energéticas para compensar la falta de energía ¿Y la seguridad? Tranquilo, que todo anda bien ¿Mejor? Al menos eso dice la ministra Mónica Palencia, mientras la alegría llega al Ministerio de Educación Y otro día, otra acusación contra miembros de la RC Esta vez le tocó a Paola Pavón, quien tuvo que salir a desmentir que la hacienda donde encontraron al criminal colombico, esté a su nombre ¿Cómo están esos calurosos días sin electricidad? Bien Bueno, la cosa ya está bastante insostenible con el calor Los semáforos inestables y hasta la comida dañada en los refrigeradores No obstante, podemos tener esperanza Nuestro ministro de Energías, Roberto Luque, está haciendo todo lo posible para mejorar esa situación Y seguramente sabe en qué fecha se van a terminar los apagones La respuesta sobre cuánto durarán los apagones no la tenemos ahora porque depende mucho del tema hidráulico, del tema hidrológico Ok, ok, no pasa nada, hay que mantener la calma, no hay por qué angustiarse Seguramente hay una solución inmediata a lo urgente Una solución integral que tome en cuenta absolutamente a toda la población El tema de las barcazas nosotros tenemos pensado que desde el estudio de mercado nos puede tomar 15 a 20 días poder contratar eso de ahí Ahora, todo eso depende de fondos de recursos que a través del decreto presidencial debemos de tener Y obviamente aquí viene la relevancia de todas las gestiones que están ¡Eso me gustan las soluciones! Seguramente las barcazas van a generar toda esa energía que nos hace falta Y seguro no tiene nada que ver con que el Partido Social Cristiano menciona directamente a las barcazas en su comunicado sobre la crisis En todo caso, barcazas o cuis corriendo o parque eólico Y cosechar la furia de un ambateño cuando ve a Correa No importa, necesito luz, es horrible el calor Peor dormir con calor, por favor, les pido, ayúdenlos No puedo hacer tanto calor Pero la luz es el único de nuestros problemas porque la inseguridad ha sido supuestamente derrotada Yay, sí, somos suiza o al menos eso dice la ministra Mónica Palencia El tema de seguridad ha mejorado Ha mejorado tanto que esta semana que concluyó Tuvimos solo en relación a otras semanas 99 muertos Que sigue siendo mucho Así es muchachos, hay menos muertes Ignoremos el hecho de que en una misma semana te asesinaron a dos alcaldes de cantones mineros Y te asesinaron al director de una cárcel el día de la consulta Seguro eso no representa nada más que una evidente mejoría Fuerzas Ecuador, pero tranquilos Porque la inseguridad se combate con educación Y así es como el gobierno trae a la alegría al ministerio Alegría, Crespo Haces otro chiste como ese y te vas de aquí Ya, ya, tranquilos Alegría, Crespo es la flamante ministra de educación Reemplaza a Daniel Calderón Quien estuvo en esa cartera de estado desde el inicio del régimen Novoa Y que se hizo conocido por, este, bueno Por algo, ¿no? Por algo a decir Bueno Pero ya es hora de los clásicos de ayer y hoy Acusar a miembros del correísmo de cosas Y que ellos salgan a desmentirlo Esta vez, Paola Pavón No, 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 esto no es cierto Es mentira Después de la captura del presunto líder de los lobos, Fabricio Colón Pico El día de ayer en una hacienda cacotera La cosa se puso intensa en redes sociales Cuentas muy, muy reales Y nada sospechosas Estaban publicando que dicha hacienda pertenecía a Paola Pavón La sola información se hizo tan grande que la propia prefecta tuvo que salir a desmentir el rumor Voy a demandar a los difamadores Como este amigo Un gran abrazo y nos vemos mañana Y feliz cumpleaños a Karina ¡Los nuevos 20!